Quiero envolverme en tus brazos ¿Dentro quién eres tú? Como un tatuaje vivo No impregnarme en tu sed No borrarme de ti, nada Yo no te pido la luna Yo solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti, nada Yo no te pido la luna Yo no te pido el momento Quiero rescatar esta piel y robarme esas estrellas Que vemos tú y yo al hacer el amor Yo no te pido la luna, mi amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Dos cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame, en mis labios hallarás calor Siénteme, frágil y de papel Como temblor por ti, nada Yo no te pido la luna Yo solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti, nada Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esas estrellas Que vemos tú y yo al hacer el amor Yo no te pido la luna Yo solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti, nada No te pido la luna No te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella Que vemos tú y yo al hacer el amor Solo te pido la luna Son las venas Por aquí, mi amor No te pido la luna 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 No te pido la luna